Música 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 ¿Quién te ha hecho tanto daño? Y es el juego enseguida que nos sirvió para cerrar Porque dentro siguen fijas y te quedan los muros Y te abargan la sonrisa y en que abejo tanto daño Pero tú, tú, tú No eres un alma de acaricis y dejan que me espalde todo tu vida Solo se me escapa una sonrisa cuando tienes ganas de entender Pero eso se acabó, no lo ves Solo desperté, tomaba tu alma No estoy contigo y me voy a ir a ver Solo desperté, tomaba tu alma de acaricis y dejan que me espalde todo tu vida Música 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 Música